Y, ¿y qué puedo hacer cuando va, cuando va sonriendo así? Y, se pregunta si yo, si yo también También le sonreí, tengo tanta suerte por querérla Por mala suerte, él está con ella Me ha robado la mirada, me ha robado la respiración Me ha robado mi secreto, me ha robado esta canción Qué bueno que le encontré, también andaba perdido Y, ¿y qué puedo hacer si sonríe por mí? Me ha robado la mirada, me ha robado la respiración Me ha robado mi secreto, me ha robado esta canción Cuántas veces, sin su sonrisa, la vi paseando Él de su mano, la veo soñando La veo trillendo, y este silencio es eterno Me ha robado la mirada, me ha robado la respiración Me ha robado la mirada, me ha robado la respiración Me ha robado la mirada, me ha robado la respiración Me ha robado esa canción Oh, oh, oh Oh, oh